Bueno, mis amigos, estamos acá presentando, para todos ustedes, un fuerte abrazo, que es el radio Rosales, estamos para servirte, síganos, síganos en las redes sociales, estamos en San Miguel, aplausos, hoy se festeja la ciudad del pueblo, hay dos fiestas, la primera es el 8 de mayo, la primera es el 29 de septiembre. Entonces amigos, los invitamos, si vienen de la Ciudad de México, pueden venir, pueden venir, todos los invitamos a que pase, es grandioso, a la gente que nos sigue, vengan aquí a festejar, también se celebra otro tipo de fiesta, esa es una feria, se llama Feria de Capullín, apenas empezó en euros, apenas empezó, los invitamos a todas las fiestas, todos los estados alrededor, toda la república, hacer que sí, hacer, ya se nos escaparon por ahí, prácticamente vamos a hacer este video, ya viene la procesión, ya vamos a hacer el recorrido, ahorita les voy a ir mostrando las fiestas que festejamos, en este pueblo, que son muy tradicionales, los invitamos a todos, vengan a hacer, hay este, tablera de chinelos, suele de música, equipo de sonido, baja el pecado, ahorita vamos a hacer un recorrido para todos ustedes, tienen una comparsa de capaches, de apaches, una comparsa de chinelos, me parece que son tres, a todas las personas que están viendo este video, ojalá nos ayuden, a venir a visitar a nuestro gran San Miguel Atlautla, vámonos. Bueno mis amigos, venimos presentando, ya viene presentando a San Miguel Atlautla, a su iglesia, a la iglesia principal, hacemos un pequeño recorrido, ya está llegando toda la de Mario, los mayores dos, pasamos un poquito de silencio, está muy emocionante todo esto, bueno, ahí vienen las comparsas, estamos aquí, San Miguel Atlautla, 8 de mayo, un video más para todos ustedes amigos, nos invitamos a esta gran feria, a todas las personas que brincan chinelo, por ahí también, todos los seguidores, estamos a dos horas del DF, se viene a México, Puebla, se desvía, a Chalco, en las casetas de Chalco, se agarra a la México, Cuautla, México Morelos, pasa a Chalco, Clamanalco, a Meca, Meca, y sigue Ozumba, a un lado de Ozumba, está un librano, que dice a Miguel Atlautla, está muy excelente, personas que vengan de Morelos, personas que vengan de Morelos, amigos de todos los alrededores, les invitamos a esta gran feria, que se está celebrando en San Miguel Atlautla, ahí vienen las comparsas, vienen las comparsas, estamos recibiendo, ya van entrando en la calle, va la avenida, En compalsas de chilelos, me parece que vienen compalsas de moros. Se nos vemos, no sé. Nos vamos a acercar un poquito más. Acá vienen las comparsas, muy elegantes, muchísimo ambiente en esta zona. Los invitamos amigos, muy bueno el ambiente, son varias comparsas que vienen, que son de los amigos de los apaches, acá están, vamos recorriendo poco a poco el espacio, y más atrás viene otra comparsa, que son los chilelos, véngase mis amigos, está de ambiente cada año, cada año, 8 de mayo, se celebra esta gran fiesta, que es del pueblo, hay otra, hay otra fiesta, que prácticamente se celebra el 29 de septiembre, se celebra el 29 de septiembre, y se pone muy a reventar, a reventar amigos, acéptese, acá venimos con las comparsas de chilelos, una de las comparsas que prácticamente estamos celebrando acá, vamos a guardar un poco de silencio. Acá apenas están, que el niño comienza a chilelos. Acá apenas están, que el niño comienza a chilelos. Bueno mis amigos, se viene la comparsa, la comparsa de chilelos, para toda una, se viene la comparsa de los moros, aquí estamos, está súper, súper elegante, ahí viene atrás a Miguelito, acá vienen todos los, las comparsas, es una comparsa de moros amigos, la tradición. Bueno mis amigos, venimos encontrando, ahí viene otra comparsa, vamos a encontrar a su Miguelito, y ahorita lo vamos a recorrer, para recibirlo en su santa iglesia. Acá venimos, nos vamos a acercar, acá vienen unos toritos, estamos en la avenida principal de San Juan, San Miguel Atlautla, ahí están los toritos, ahí viene, la imagen de San Miguel Atlautla, de este gran poblado. San Miguel Atlautla, desde San Miguel Atlautla, de este gran poblado. Acá venimos, nos vamos a acercar. Ok, bueno. Changedo un poquito. ¡Gracias! 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 Hombre no hay quien como Dios ni mujer como maría ni águen como asaniguel ni las comunas del día ¡ Happiness! Porque en cada campaña te vi, con tu gente pues reparas, muchas veces cabra cara, mas hoy te llegaste aquí. A de los grandes ministros, y de las oscuras cavernas, donde están horribles monstruos, los que no sean más que estrellas. A de la perfecta cárcel, donde el mundo se confunde, donde se aumenta la unidad y la rabia se presenta. A la que vamos a vivirlo, en el pleno septiembre, nos miramos por querer ser como Dios en grandeza. Venid, rabia sus ministros, que mi valor les espera, que sea de mayor esperado. ¡Satanés! 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 A tu príncipe y señor, como no escuchéis, mi represento en el número de los representantes de la región de la IBE. A tu príncipe y señor, como no escuchéis. A tu príncipe y señor, como no escuchéis. Gracias. 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 Vamos a dar un recorrido amigos. ¡Acompáñenos! Grandiosa fiesta. Muy tranquila amigos. Muy tranquila. Mucho ambiente. También en la noche, una noche en el grupo de baile prácticamente. me parece que se van a comer vamos a acabar, vamos a dar la alejía me encuentran huelecitos acá pueden venir a divertirse amigos ya que se encuentran en la tienda ahí están los ratones, acá están sus hojas llanamente pueden acercarse a divertir llanamente el grandioso huele del chinelo de ambiente de ambiente ahí están las trichetas, las dos faltaban más acá están las micheladas mis amigos no faltaba más acá estamos para que vengan a discutir ustedes de su familia pueden venir a discutir ahí están los curaditos ahí están los curaditos los curaditos ahí están los curaditos solamente pueden venir a divertirse un poco hasta parado ya están llenos la gente, está en ambiente nada más ya están llenos vamos a dar recorrido vamos a hacer un recorrido también al área donde va a estar el grupo tenemos miel tenemos empanaditas también dulce dulce de capulí muy tradicional es una fruta que se da prácticamente están los tamales de capulí esta graciosa fruta se da aquí y se hace el dulce de capulí y los tamales de capulí pueden venir a divertirse sanamente ya que es un estado muy tranquilo y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!